Bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a presentar en nuestra página de recursos de Félix González Peñaloza, una web de recursos de geografía, historia y economía, un recurso que no es sólo para los profesores, un recurso docente para profesores de secundaria y de bachillerato, pero no sólo de las asignaturas de las ciencias sociales, sino de todas las asignaturas en general, porque os voy a enseñar realmente en este curso, que es un curso totalmente gratuito en la página web, aunque si queréis un curso presencial podéis contactar conmigo y lo podemos ver, porque ahora se acerca de unos meses buenos para realizar los cursos en las jornadas de formación del profesorado y vamos a ver cómo se realiza un proyecto de investigación en el centro. Si entráis en mi página web, en Félix González Peñaloza, ponéis en Google o felixompenformacion.es y .es, podéis ver sobre la página inicial, pues podéis directamente entrar en cómo realizar un curso de investigación en el cole o, si no lo encontráis a primera vista porque haya más contenido, pues podéis ponerlo aquí en el buscador y sale realmente cómo realizar el curso de investigación en el cole. Si hacemos clic, vamos a ver, vamos un poco a justificar el porqué de este curso. En la introducción, pues se dice que las nuevas tendencias de la educación pues tienden a cambiar las cosas, que el alumno tiene que ser el propio responsable de sus conocimientos y para ello lo hace a través de la labor investigadora. Pues muy bien, vamos a hacerlo. Bueno, realmente es complejo, sobre todo a los profesores que no tengan tendencia investigadora, que no tengan experiencia investigadora, que no tengan publicaciones, que, bueno, por desgracia, no es un malo, sino que, bueno, la evolución de cada uno, pues no han podido tener, pues ese, bueno, esa experiencia investigadora. Y por ese motivo, pues estoy aquí para ayudaros, que, bueno, yo sí he podido, tenido la suerte de tener algo de esa experiencia investigadora y de alguna publicación que os puede ser de interés. Y esa es mi intención, que todos avancemos juntos y que nos apoyemos y dirijamos el conocimiento, pues algo positivo. Entonces, ese es el objetivo principal que tiene el curso. Y aquí un poco lo expongo. Primero tenemos que ver que la investigación no se trata de cualquier, obviamente cuando hablo, hago referencia a los alumnos de secundaria y bachillerato y el profesor de secundaria y bachillerato, no hacemos referencia solo a, bueno, busco algo en internet y lo pongo. Bueno, eso no es investigación. Desgraciadamente o agraciadamente, gracias a Dios, no es investigación. La investigación es algo muy serio y tenemos que tomarlo como tal para que los niños al día de mañana, para que cuando sean adultos, nuestros alumnos realmente hagan las cosas con veracidad, con seriedad, ¿de acuerdo? Entonces, eso realmente es la investigación. Un poco os hablo en esa introducción de que todos hemos tenido, bueno, la historia realmente, hemos tenido miedo a lo desconocido y que lo hemos otorgado a lo desconocido, por ejemplo, una inundación, un volcán, le hemos dado, pues bueno, realmente que le hemos otorgado que se veía la divinidad, ¿de acuerdo? Que Dios quería castigarnos y tal. ¿De acuerdo? No le voy a quitar sus porqués, no entramos en eso, pero sí que es verdad que poco a poco hemos ido investigando a qué se debían esos hechos y eso es gracias a la investigación. Que yo lo he definido, me lo he permitido definir como describir y analizar el fenómeno que nos preocupa con el objeto de comprenderlo y de poder, lo que busca toda la ciencia, predecir, ¿de acuerdo? Si pasa esto y esto, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos durante el análisis, ocurrirá esto, ¿no? El objeto de predecir. ¿Qué deseamos investigar? Bueno, eso depende del alumno, de las características que tenga el alumno y de las características que tenga el profesor. Si un alumno viene a mí y soy profesor de física, obviamente haré algo sobre física. Yo en mi caso, como veo en función del alumno, pues en mi caso, mi asignatura, y que yo soy especialista en geografía, concretamente en medio ambiente, como se ve, me doctoré en química también, bueno, por la facultad de química, pues he decidido, bueno, hacer un estudio del cambio climático de nuestra provincia, ¿no? Por ejemplo, a petición del alumno, o yo les recomiendo hacer eso. Lo primero que hacemos, obviamente, ya tenemos el título y podemos investigar sobre ello. No se trata del título, el título puede cambiar, pero ¿sobre qué vamos a investigar? Hay que decidir qué vamos a investigar y vamos a ver cuáles son los pasos a través de este curso. El problema, y aquí vengo, que radica no en la mentalidad del alumno, sino en la del docente, que quien no tenga esa experiencia investigadora, a veces se le puede hacer cuesta arriba y causarle cierto rechazo, ¿de acuerdo? Te equivocas y si pasas. Realmente se le coge con facilidad tranquilo el tema de la investigación, ¿de acuerdo? Es complejo, ¿de acuerdo? Pero hay que dar un paso para ser más motivadores. Y ese es el siguiente punto, ¿cómo motivar al alumno y al docente? Bueno, pues por defecto, el alumno viene motivado porque va a ser algo distinto de lo que se ha hecho tradicionalmente en la escuela, en las que las clases han cambiado, que ya no es la típica charla del docente magistral, donde el alumno es receptor y el emisor es el profesor, sino que va a ser el alumno quien descubra, ¿de acuerdo? Quien va a investigar y quien va a descubrir un montón de cosas y a directa, por ejemplo, en el caso que hemos hablado sobre el clima de Andaluz, en este caso de Sevilla, de cómo ha cambiado, sino sobre el clima transversal del cambio climático, sobre los climas de España, sobre conceptos de climatología, o sea, que van a aprender muchas cosas. ¿El docente es donde está el problema? ¿El docente no puede, como he visto muchos cursos docentes, sobre todo, si me disculpáis, los docentes que ya tienen cierta experiencia, como diciendo, bueno, ¿a mí qué me vas a enseñar tú? Pues esa no se trata. Hay que tener un poco de modestia y bajarse un poco. Todos tenemos que aprender muchas cosas, los tiempos cambian y las edades cambian y los motivos educativos, como está pasando ahora con la ley, con la LOE o con la ONCE o con la que venga. El objetivo es que el niño aprenda por sí mismo y que nosotros seamos el apoyo. Entonces, primero tenemos que ver lo que repercute para el docente. Y sí, también hago un tirón de oreja a los centros, a los centros educativos, por supuesto, porque que un profesor lleve una investigación de un alumno concreto, como pasa, por ejemplo, en los centros que ha cogido el bachillerato internacional, requiere muchas horas extras por parte del profesor. Muchísimas horas extras, que eso lo sabe cuando te dedicas a investigar y cuando es el tiempo que darle artículos, de seleccionar los artículos, de sacar la información, de hacer el análisis, el análisis es muchísimo. Entonces, el profesor aquí, el profesor que investiga, por ejemplo, el caso del bachillerato internacional, el claro ejemplo, necesita dos cosas. A, o quitarle tiempo de docencia, de acuerdo, de cargas lectivas y dárselo para que pueda investigar o pagárselo económicamente. ¿De acuerdo? En la pública, pues hay menos problemas porque sabéis que paga la entidad pública. Pero en el caso de las privadas, esto os cuesta. ¿Y señores de la privada? En este caso, dueños de la privada o directores, ejecutivos, lo que queráis de la privada, van a darle mucho caché a vuestro colegio si estos señores investigan. ¿De acuerdo? Como luego veremos. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de la investigación. Es decir, una investigación no tiene que ser algo caótico, sino que tiene que estar bien ordenado. Y todas las investigaciones, artículos científicos, ponencias en congresos que veréis que se puede, llevan una estructura de forma ordenada y prácticamente siempre la misma. Por ejemplo, aquí vemos que es el título de la investigación. Aquí lo hemos dicho, nos vamos arriba. Estudio del cambio climático en la provincia, por ejemplo, de Sevilla, de Málaga, de Huelva, de Tarragona, de la Cuasea, de Huesca, de un pequeño pueblo, de dos hermanas, de cualquiera. Los títulos de investigación, autores, alumnos y docentes que participan. Porque, señoras y señores, este artículo, si salen bien, se puede publicar, se puede llevar a congresos científicos de verdad. ¿Es así? Es así. Mira, este es el caso de alumnos, de dos alumnas de tercer curso de la ESO. No estoy hablando de bachillerato, tercer curso de la ESO. Si es verdad que eran buenas alumnas o son buenas alumnas, que no las llevamos, tanto el profesor de Bianuel España, que era el profesor de biología que era compañero conmigo en el Colegio de San José de Estepona, hicimos una investigación relacionada con la Sierra Bermeja. Eso está en Estepona, la Sierra de Estepona, una sierra preciosa, pero resulta que es una sierra con unas características muy especiales. Son suelos muy ácidos, son suelos contaminados de forma natural y resulta que vimos distintos usos del suelo. ¿De acuerdo? En este caso, si eran suelos agrícolas o suelos quemados o suelos que no habían sido quemados, vimos la fauna que había en la fauna, la mesofauna, la pequeña fauna que había en el suelo y lo comparamos y lo llevamos a un congreso que es el Congreso de Fuego Red, que es un congreso que lo llevan las personas que estudian, los investigadores, los científicos de universidades y centros de investigación que estudian la afección de los insectos forestales en los suelos y los llevamos a ese congreso y fue un triunfazo si gustó mucho porque no era usual que se investigase y sobre todo en incidencias secundarias pero se puede, está en función del tipo de alumno pero siempre podemos adaptar los contenidos de la investigación. Después de los autores viene el resumen donde es un pequeño en lo que se conoce en investigación como abstracts la introducción que realmente todavía no podemos hacer ni el resumen ni el introducción hasta que hagamos hecho la investigación científica ya lo veré la metodología como lo hemos hecho ¿de acuerdo? ¿qué metodología hemos utilizado? el análisis como se utilizó el análisis de los datos analíticos siempre que hemos utilizado datos estadísticos que en el caso de los climas de la provincia por supuesto resultados obtenidos conclusiones bibliografía y en el caso que sea necesario en eso como puede ser la cartografía ¿de acuerdo? esto estaría bien copiarlo y pegarlo en una hoja de Word y desarrollarlo a partir de una hoja de Word como haremos en este curso y vamos a comenzar realmente la investigación y para comenzar la investigación ahora veremos que el docentes lo que necesita es una breve indagación conocer si trabajos previos por ejemplo en el caso de estudio climático de la provincia X de igual sobre que no sean trabajos no originales nosotros no podemos calcar un trabajo como luego veréis tenemos que apoyarnos a ver si si hay una metodología previa por ejemplo un estudio climático en la provincia o en un municipio o en una región o en un territorio por ejemplo de Estados Unidos o de yo que sé de Lesoto o de Rusia no importa como lo han hecho y ponemos por ejemplo tenemos que ver ese trabajo científico ¿dónde lo encontramos? en muchos sitios hay muchas herramientas pero personalmente se puede hay una gratuita que es Google Scholar y en Google Scholar podemos buscar obviamente eso por ejemplo si pincho Google Scholar hablo en otra ventana puedo escribir por ejemplo clima de la provincia de yo que sé Sevilla voy a poner que es actualmente vivo y aquí por ejemplo puedo encontrar por ejemplo de Pablo de Olavides de la UPO encuentro un artículo época de aislamiento pues esto por ejemplo no sirve pero aquí encontramos bibliografía científica y si es más reciente mejor por ejemplo este es reciente yo por ejemplo lo abro voy a ver si me vale tengo que ver si me vale si está publicada una revista buena si está publicada una revista mala no te sirve para nada una revista científica pues requiere una serie de características por ejemplo que haya un personal revisor científico revisor que lo haya visto y así le damos realmente que sea nuestra que sea una investigación fiable que no es exagerado para niños de segundo de la ESO de tercero de la ESO bueno de segundo puede ser perdonad pero tercero de cuarto de primero de segundo bachillerato segundo bachillerato bastante tiene es cierto pero aquí si se puede y veis que obviamente aquí tenemos artículos yo por ejemplo esta está bien por supuesto International Journal Educational Reserve and Innovation pues una posibilidad de acuerdo de hecho además es parece bueno habla de la convivencia escolar puede que no nos sirva pero bueno que sepáis que es una manera de realizar la investigación de buscar publicaciones de acuerdo os dejaré el vídeo de cómo realmente se realiza y vamos a buscar una búsqueda vamos a hacer siempre perdonad una búsqueda bibliográfica sacando datos fuentes fiables que aquí lo pongo fuentes fiables no me vale lo siento no me vale una página web a no ser que sea una página web de un ministerio de una consería porque te puede descargar lo mejor que lo que vamos a hacer en este caso datos científicos fiables en este caso vamos a sacar temperatura humedad evapotranspiración todo lo vamos a sacar de una fuente fiable pero cuidado con los blogs no valen blogs no valen páginas personales cuidado con eso eso no es cientificidad lo siento el National Geographic por mucho que os guste no es científico ¿de acuerdo? pues este es el primer el primer vídeo para que aprendamos todos a investigar en el colegio y que hagamos con los niños trabajo de investigación eficiente que vuelvo a repetir que desgraciadamente hay profesores que estamos dando o que están dando en sitios como por ejemplo Bachillerato Internacional si tenéis experiencia investigadora y te están exigiendo que investigue el chaval que investigue el niño si no tenemos experiencia nosotros ¿cómo vamos a poder hacer ver a los demás? ¿cómo vamos a llevar un trabajo de investigación? es imposible es como yo que sé diría una tesis doctoral sin ser doctor eso es imposible no puede ser salen trabajos de mala calidad insuficientes pues vamos a todos un poco a rimar el hombro para que salga esto adelante en el caso que queréis contactar conmigo ya sabéis que podéis hacerlo a través de mi correo electrónico a través de esta página web directamente a fangel fangel arroba us punto es un saludo y hasta la próxima entrada de tu curso como realizar un proyecto de investigación en el cole de tu curso